Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ángeles y en esta ocasión toca video colaborativo y el tema es dos perfumes para tres ocasiones. Las ocasiones serían de trabajo, salida casual, aunque todavía sigamos encerrados en cuarentena. Pero bueno, y también sería en ocasiones formales. También no vengo sola, vengo acompañada de dos compañeras de YouTube, que es Gaby de su canal Fraganzas para Vivir con Gaby y también Eloisa de su canal Eloisa Montezoca TV. Bueno, les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que terminando de ver este video puedan irlas a ver o si vienen de sus canales, pues bienvenidos. Bueno, antes de empezar también les voy a invitar a que se suscriban en la partecita de abajo que dice suscribirse y que le toquen a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video y lo puedan ver. Ahora sí, ya, vamos a empezar. Para ir a la oficina, sé que todavía muchos países, muchos lugares seguimos en cuarentena. Aquí donde yo vivo seguimos en cuarentena, pero hay personas, también me uno que ciertos días pues les toca ir a trabajar o qué sé yo. Les voy a dar dos opciones que en sí yo utilizaría para ir a mi oficina cuando me tocara y les voy a dar dos opciones, una más sutil y otra más fuertecita. La primera opción para trabajo es para lugares que todavía no les ha llegado del otoño, sigue todavía en ese transcurso de que hay calor. Aquí, por ejemplo, está súper loco el tiempo. Hay días que llueve y hay un poquito de frío, pero no frío, fresco, dígamoslo así, pero hay días que amanece y hay un calor infernal. Entonces, para esta opción sí tengo este perfume que ya se los tengo dicho y aburridísimo. Yo estoy fan de Mont Blanc. Mont Blanc hace unos perfumes divinos. No todos son con excelencia de duración, pero este sí. Estamos hablando de Femme Individuelle. No sé cómo se diga, si ustedes saben cómo se dice, me mandan un audio por Facebook, por Instagram. Y este perfume tiene una salida no alcohólica, sí un poco refrescante. Tiene hojas de laurel, tiene ámbar, patchouli, vainilla, tiene también rosa de damasco. La rosa se siente, sí, pero no es una rosa que sea protagonista porque, como lo saben, en el video de tres notas que me encantan y tres notas que no me encantan, que se las voy a dejar aquí arriba, no soy fan de la rosa, pero sí cuando ella es a completa otras notas importantes. Este perfume sí sirve también para otoño. Yo creo que sirve para toda estación del año. Es precioso. Me gusta. No es algo único que digan wow, pero sí te va a servir muy bien para otoño. Te va a aguantar ocho horas para una jornada de trabajo. Pero si tú eres de las más sutiles, que no quieres llevar algo más pesado al trabajo o simplemente estás una jornada de cuatro o cinco horas por cuestiones de ahorita de la palabra que no se puede decir, yo te voy a recomendar el agua de tocador de Mungerline. Mungerline lo tengo en el original, el primerito que salió, pero el agua de tocador es rico, pero sí es más como para oficina. No resalta tanto como el original, ni mucho menos como el Intense. Pero sí algo que pude notar en los muchos probadores que me dieron de agua de tocador es que era sutil para oficina, para esas ocasiones que estás encerradito en un cuartito que es muy chiquita tu oficina o tu trabajo, es tu estando de trabajo. Te va a servir muy bien y también sirve muy bien para el otoño ahorita que estamos en estos cambios medios drásticos, que hay calor, que hay frío, que llueve, que todo por el estilo. Te lo recomiendo bastante para oficina. Ahora vamos a empezar con las salidas casuales. Yo distingo mucho mis salidas dependiendo de con quién salgo y cuánto voy a tardar y a dónde voy. Hay días en los cuales digo solamente voy a tardar tres, cuatro horas y no pretendo ser protagonista ni llamar la atención en los perfumes. Y yo escogí Dolce & Gabbana Pour Femme Intense. Es un perfume cremoso, con malvaviscos, con neroli. Ay, se siente malvaviscos. Simplemente es eso. Tiene una duración de cuatro horas en mi piel y para mí es excelente en las salidas, que solamente es como algo casual, pero rapidito. Vamos a ir a comer, nada más vamos a comer y nos regresamos a casa. Es un ejemplo y utilizo este perfume de aquí. Sobre todo cuando son todavía de tardecitas, como las tres de la tarde, días casuales. Este lo utilizo bastante como esos días de salida. Ahora vamos a empezar con algo más subidito de tono para las salidas casuales. Y estamos hablando, si tu salida casual es más tarde noche y ya pega más el fresco, yo te voy a recomendar la Belle. Yo sé que no a todo mundo le gustó este perfume porque no era lo que esperaba, la duración, la proyección, la estela. No era, pero en mi piel sí me gustó bastante este perfume. Tiene una estela muy alta, una duración extensa. Tiene también una proyección, o sea, la sienten bastante bien. Te dura la proyección como una hora y media, que para mí es excelente. Es una pera, es muy frutal, pero tiene algo terrosito. Se me hace más como para tarde noche, noche, no se me hace como para días, ni nada, o mediodía, no, sino tardes, noches, y que pega el frío. Sí lo imagino perfectamente este perfume para esas salidas casuales, no tan formales, pero sí más nocturnonas. Ahora, para darle gusto al cuerpo en ocasiones formales, yo sé que todavía no hay salidas formales, yo sé que están cerrados muchos antros, muchos bares, muchos restaurantes de noche, pero bueno, te voy a dar una opción económica, que yo estoy enamorada de este perfume, y estamos hablando de Night Perth Home, algo así, Night Perth Home de Zara. Es el número 5. Es una botellita que a mí lo sencillo me gana más que lo extravagante. Es una botellita linda, sencilla, se los recomiendo para salir. En ocasiones formales. Sé que es muy económico, y que van a decir, bueno, pero pues, ay no, a mí me encanta. No se los dije, pero es la línea varonil de Zara. Es un dulce, tiene una chispa, una, como un picorcito, pero azucarado, frutal, dulzón, fuerte, tiene una salida no tan alcoholosa, pero hace una salida fuerte. Me dura bastante, me dura 7 horas, un poquito más, si lo pones en la parte de cabello y en la ropa, perfectamente. Es un olor que a mí parecer es delicioso. Me encanta, me encanta este perfume. Tiene buen desempeño, no lo voy a negar, y es riquísimo, y me atrevo a decir que para una ocasión formal te va a quedar súper bien. Ojo, también pues te invito a que lo pruebes antes de comprarlo. Puede ser que en tu piel sea diferente, pero en la mía me encantó. Ahora sí, si gustas también te voy a dar otra opción, que esta opción es más cremosa, más parece un licuado de dulce de leche. Ya estamos hablando del flanker de Carolina Herrera. Es precioso. La botella es de las que más me gusta, me gusta mucho el degradado y el color. Esto es abatonca, esto es almizcle, es dulce de leche. Hagan de cuenta que hicieron un licuado con todo eso y salió algo espumosito, espeso, delicioso, y es este perfume. Es muy cremoso, yo creo que es muy elegante. Sí da ese choque como de elegante y casual, porque tiene ese lado femenino, muy atractivo, pero también da un lado de ternura, de una mujer más alegre, muy divertida, pero seria. O sea, si me entienden, este perfume me gusta bastante. No es un aroma único, especial, pero yo creo que para algo formal sí te serviría muy bien este perfume. Me gusta bastante, se los recomiendo. Yo creo que es del gusto de muchas personas y me atrevo a decir que yo prefiero este que el original. Déjenme en los comentarios si ustedes también prefieren este que el original. También hasta aquí termina el video. Espero que les haya gustado mis opciones. Fueron seis en total. También no se les olvide pasar al canal de Eloisa y de Gaby, que se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Nos vemos. Hasta la próxima. Les dejo mis redes sociales por aquí y por aquí para que se den una vuelta y por ahí nos saludamos. Muchos besos. Bye.